Bueno, mientras me termino de sacar el maquillaje, le quiero contar a esta comunidad que estaba lista desde las 9 de la mañana, miren qué asco todo el maquillaje, porque estaba por ir a Socios del Espectáculo, el programa de Rodri Lusich y Adrián Payares, que son lo más, aunque a veces son malos, son lo más, yo los quiero, y me escribió la productora que había mucho caos alrededor del canal, que no podía llegar por donde llego yo desde mi casa, que me iba a tener que bajar y caminar unos cuantos metros para poder entrar, porque no se podía llegar en auto, y yo voy con el bebé, de hecho tengo... Bueno, así que los voy a invitar a... Quedan 4 funciones del mundo de Hansel y Gretel hasta el domingo todos los días, 16.30 horas en el Teatro Picadilly, ya que no se los puedo contar en Socios del Espectáculo, se los cuento por acá, y pedirle disculpas a la gente de Socios que me estaba esperando, pero bueno, supongo que sabrán entender que me excede.